Música Te invitamos a participar en familia en nuestra quinta carrera 5K Verde Bolívar. En pro de nuestro medio ambiente y recursos naturales. Camina, trota o corre la carrera 5K en comunidad. Unámonos a esta iniciativa recreativa y saludable para apoyar proyectos de impacto social y ambiental. Notificando nuestro compromiso hacia el entorno. Recuerda, necesitas el domingo 1 de marzo. Nuevo recorrido. Este año el punto de encuentro es en la Universidad San Buenaventura. Te esperamos. Tendremos premiación en todas las categorías y con tu participación sembraremos un árbol. Únete a nuestra causa. Desplastifícate. 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 Cuidemos nuestro ecosistema. Anima a tu familia y amigos. Cada aporte marca la diferencia. Desplastifícate. 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 Juntos marcamos el paso. Creating the future together. Música Desplastifícate. 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 Gracias por ver el video.